La semana pasada hubo elecciones en Brasil, unas elecciones que resultaron, elecciones municipales por supuesto, que resultaron con unos resultados muy sorprendentes. Le fue muy mal al partido del presidente Bolsonaro, los candidatos que apoyó el presidente en una enorme mayoría perdieron y también le fue mal a su principal enemigo, con quien rivalizó en las elecciones presidenciales, el PT que perdió por primera vez en todas las capitales de los estados brasileños. Para entender qué pasó en Brasil, cómo está el panorama político, qué quieren decir estos resultados, estamos en contacto con Camilo López Burián, politólogo especializado en Brasil. Bienvenido. Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo tenemos que entender lo que pasó en las elecciones brasileñas de la semana pasada? Le fue mal a Bolsonaro, le fue mal al PT. ¿Cómo se explica? Bueno, las dos cosas son ciertas, le va mal a Bolsonaro, le va mal al PT y le va bien a la derecha tradicional brasileña. Ese es un poco el gran resumen que uno podría hacer. Tú decías recién, Leonardo, que pierde el partido de Bolsonaro. La primera cosa que hay que decir es que Bolsonaro está sin partido. Y ese es un primer dato relevante. Bolsonaro se va del Partido Social Liberal, que es el partido por el cual fue electo, y luego intenta formar un partido, Alianza por Brasil, que llamativamente, o no tan llamativamente, retoma algunas consignas y algunas ideas de la vieja derecha de corte fascista de los 30 de Brasil, del integralismo brasileño, intenta formar un partido y no lo... Y en ese contexto compite apoyando un conjunto de candidatos que están en su apoyo político, tan cerca ideológicamente de él, y ellos mayoritariamente son derrotados, muchos de ellos ni siquiera llegando a la segunda vuelta. Entonces, por ese lado, Bolsonaro es un gran derrotado en este proceso, pero claramente no podemos pensar que ese impacto sobre Bolsonaro y el bolsonarismo implica que sea una opción perimida para las elecciones próximas nacionales. Para nada, cuando uno ve la intención de voto, cuando uno ve las preferencias del electorado, encuentra un núcleo de un 30% firmemente cerca de las preferencias del Brasil. Es decir que Bolsonaro tiene una popularidad, él, que no logra trasladar, como pasa muchas veces con los líderes populistas, la popularidad es de él, no la traslada a los que lo siguen. Acá hay una cosa que me parece que está buenísima pensar, es diferenciar en qué se diferencia Brasil de Uruguay para entender también cómo funciona la política. Y una de las cosas muy importantes es que en Uruguay no gobiernan personas, gobiernan partidos. Y el centro del sistema político está construido desde los partidos. Y en Brasil esto es diferente. Y es muy importante el peso del candidato en el territorio. Eso es lo que hace a Brasil un país con tantas oportunidades para la corrupción. Entre otras cosas porque empresarios ricos apoyan a candidatos pobres en territorios donde necesitan los candidatos relacionarse con sus electores. Eso hace que tengamos una estructura de partidos débiles. Esa es una primera gran diferencia y una visión electoralizada muy vinculada a la base territorial. Y eso es una explicación interesante de cómo un presidente que tiene un electorado de un tercio del electorado brasileño muy cercano a sus preferencias no logra permear la lógica de la política local. Lo que se estaba peleando era la política territorializada. Y ahí tiene que ver mucho la dinámica electoral, la fortaleza de los partidos en el territorio. Por eso quienes ganan son los partidos de la derecha tradicional. Son los partidos que tienen una presencia electoral y territorializada muy marcada en distintos territorios. El PSDB, el Partido de la Social Democracia Brasileña en San Pablo, por dar un ejemplo. O el MDB, el ex-PMDB, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Es el partido de Michel Temer, el partido creado en la transición democrática de Brasil como partido de la salida. Partido que no presenta candidatos a la presidencia, pero que siempre es el socio de todas las coaliciones. Desde el año 94 no presenta candidatos a la presidencia, si no me falla la memoria. Y sin embargo es el gran socio coalicional para los demás. Y de alguna forma es un partido parecido en algún sentido al peronismo, a la derecha y a la izquierda, que barre un amplio espectro de electorado y que tiene muchas diferencias territoriales. No es lo mismo un senador, ustedes piensen que dentro del PMDB teníamos a Eduardo Cuña como diputado en Río de Janeiro, apoyando el impeachment de Dilma y a Requián de Paraná, senador de Paraná, en el mismo momento defendiendo fuertemente a la presidenta. ¿Cuánto puede haber pesado en esta derrota de Bolsonaro el manejo que él hizo de la pandemia que fue tan criticado? Bueno, eso es difícil de saber sin tener datos. Lo que claramente el gobierno Bolsonaro tuvo una política de confrontación con los gobiernos territoriales. Y logró por primera vez en la política brasileña, después de mucho tiempo, correr el eje del PT anti-PT a llevar a un eje de confrontación del bolsonarismo contra un grupo de actores que se oponían al bolsonarismo. Llegó a colocar a los gobernadores de la izquierda petista del Nordeste junto a João Doria, el gobernador del Estado de San Pablo, una figura del Partido de la Socialdemocracia brasileña que había de los más díscolos que había apoyado a Bolsonaro en la segunda vuelta, claramente, y que se posicionaba como un actor de derecha. Y que en esta discusión con el bolsonarismo por la forma en la que se viene manejando el asunto de la pandemia, se agrupó y se aglutinó con la izquierda a chocar con Bolsonaro por este asunto. El asunto sobre la forma en que Brasil ha manejado la pandemia coloca a Brasil y al gobierno Bolsonaro en muchas tensiones. El gobierno Bolsonaro tiene distintos actores adentro. No es lo mismo el ala militar pragmático nacionalista encarnada en el general Augusto Heleno, de alguna forma también el Mourón que no logra ser su líder, que es el vicepresidente. El ala más ideológica vinculada al presidente. Y bancadas de intereses, sí, en la propia derecha tradicional del establecimiento brasileño en el Congreso, que tiran y aflojan más los gobiernos locales. El gobierno brasileño está teniendo muchas tensiones en el manejo de la pandemia y como ustedes han visto a nivel global, estas derechas, estas derechas nuevas, estas derechas neopatriotas, estas derechas con apelación nacionalista, autoritaria, con discurso populista, estas derechas antiglobalistas, que tienen ese discurso muy fuerte contra los valores populistas de la globalización y por lo tanto con una cierta mirada de fe al progreso y a la ciencia, se han colocado en esta tensión y le ha dado poco rédito, si no pensemos en Donald Trump. ¿Cómo tenemos que leer por otro lado la derrota de los candidatos del PT? Bien, el PT, primera cosa es que el PT fue de los tres partidos tradicionales o más grandes, para ser precisos, los tres partidos más grandes del sistema brasileño son el Partido de la Social Democracia Brasileña, el único partido de Fernando Henrique, el PMDB, el partido de Temer y el PT. De los tres grandes partidos del sistema brasileño, el que fue menos derrotado en la última elección fue el PT. O sea, tuvo una mala votación, pero no fue de las peores. El PSDB, por ejemplo, tiene la peor votación de su historia desde que existe. El PMDB recibe una magrísima votación también. El PT en estas elecciones logra recuperar presencia, por ejemplo, en la periferia paulina. Logra prefeituras en la vieja base electoral del PT. Sin embargo, está mostrando el problema de la transición de sus liderazgos, de la construcción de liderazgos más allá de la vieja guardia del PT. Y a su vez, esto que le ocurre al PT es una muestra de la dificultad de la izquierda brasileña, de la articulación, una idea de un frente amplio, un frente más grande de las izquierdas, por izquierda y por centro. Una figura como Ciro Gómez, por ejemplo, hacia el centro, con Guilherme Boulos y Manuela Dávila, por ejemplo, hacia la izquierda, intentando lograr tener una articulación más fuerte de las izquierdas en Brasil, cosa que no se ha logrado. Por otro lado, la... Sí, perdón. ¿Quién se perfila hoy como el sucesor de Lula en Brasil? Si yo tuviera esa respuesta, lo escribiría y seguramente sería exitoso si encima además lo invocara. Es muy difícil. La figura de Lula es una figura realmente con una talla política enorme. Ustedes tienen que pensar, ese niño que llegaba del nordeste brasileño a trabajar de Lutrabotas en San Pablo y se hacía sindicalista y construyó un sindicato, hizo un partido y llegó a ser uno de los presidentes más emblemáticos del ascenso de los países del sur global. Que se retiró con una enorme popularidad y que tiene un peso y una capacidad de dialogar políticamente con los Brasiles de una forma fantástica. Sin embargo, nunca había pasado que el PT perdiera en todas las capitales de los estados brasileños, ¿no? Como pasó esta vez. Para nada. Y además hay otros síntomas de un PT desgastado. Y un PT que tiene problemas en la renovación de sus cuadros. El PT tiene tensiones entre la vieja guardia del PT y nuevas figuras. Ustedes piensen en la última candidatura de Fernando Haddad. Fernando Haddad es un candidato con un perfil muy diferente al de Lula en términos de arraigo popular. Ustedes piensen que cuando Haddad compite en San Pablo, en el distrito electoral de la ciudad de San Pablo para la elección, Haddad pierde en los distritos, en las zonas de San Pablo donde el PT tradicionalmente ha ganado por sectores populares. Estoy diciendo, por ejemplo, un barrio muy famoso de San Pablo que es el barrio de Taquera, donde está la cancha de Corintios. Eso es como si el Frente Amplio perdiera la teja, para que ustedes tengan una idea en términos electorales. Y eso le pasó a Haddad. Bueno, esos son los problemas de la construcción de liderazgos luego de un liderazgo tan grande como el de Lula. Entonces, el PT tiene estos problemas, pero también tiene problemas de articulación con las otras izquierdas que Brasil tiene. Entonces, esta es una elección que es mala para Bolsonaro, que es mala para el PT también, y que muestra señales importantes de supervivencia de la centro-derecha, del establishment político brasileño parlamentario, de los demócratas, del Partido Popular, particularmente del Partido Social Democracia Brasileña. Y en resumen, Camilo, entonces, ¿cómo quedan paradas las fichas en el tablero político de cara al 2022, que es la próxima elección presidencial? Primero, de cara al 2022 queda mucho tiempo como para poder pensar en eso. Pero lo que uno podría decir es, no se puede dar por descartado a Bolsonaro. La articulación, o sea, Bolsonaro representa una porción importante de las preferencias de los electores brasileños, y probablemente si articula una buena plataforma electoral puede tener una chance de votos importante. La derecha tradicional no está muerta y tiene una potencialidad de reconstrucción importante. Las izquierdas tienen el gran desafío de su articulación. Y un dato importante es que compitieron muy bien candidatos jóvenes de izquierda que se presentaron a la competencia sin el necesario apoyo de las figuras tradicionales de la izquierda brasileña, y particularmente el palarazo del PT y de Lula. Estoy hablando de Manuela Dávila, que compitió muy bien en Porto Alegre, finalmente fue derrotada por el PSDB, y ella encarando el PSDB, y Guillermo Boulos en San Pablo. Entonces, también hay como una emergencia de candidatos y candidatas jóvenes de izquierda en esa pelea. Es probable que gran parte del escenario electoral quede configurado con cómo Brasil termine de transitar la pandemia, y cómo se reconstruye al bolsonarismo, y cómo se construyan candidatos alternativos dentro de las bases tradicionales, bases de apoyo que tuvo el bolsonarismo. Tenemos que recordar que no hace mucho salió de ese núcleo uno de los pilares de parte del electorado bolsonarista que se identificaba con la anticorrupción, que fue el juez Sergio Moro. O sea, todavía el escenario está suficientemente alborotado como para pensar qué es lo que va a ocurrir a futuro, lo que sí parece ser un escenario bastante incierto, y donde no necesariamente hay que pensar en esta idea de presidentes brasileños que tienen la posibilidad de ser reelectos, como fue el caso de Fernando Enrique, de Lula o de Dino. Camilo López Burián, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. A la hora.